Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad. Señor Santísimo, vea, Señor Santísimo, vea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu voluntad. Madre mía, que la caridad, ayúdalo, ámpáralo, es el nombre de Dios, ay Dios. El cielo ha bajado la madre de Dios, y cantemos de la vida su confesión. Ave, ave, ave María, ave, ave María. Ave, ave María. Ave María. Ave María. Ave María. y y y y y y la ruma no ha cruzado, tan solo un frase tracer, déjame que yo te vuelva, a pisar el continente, andiendo los dos fervientes, de ser cristiano poder, y si el corrido se falta, en el vencido entre las ruma, desafiando las espumas, que le mande el temporal, ofrece que no adelante, monte entre el atrevimiento, es todo en el camino, de aquel que sufre en el mar, y si siguiendo tu rumbo, ay Dios, ha venido hasta el descanso, de burlarse de alegrado, que descuento desde el futuro, que te promete Dios mío, no burlarse de esa luz, que en ella sobrelazó, con el hijo de tu amor, que en tu padre de mi alma, que en sus casas la finito, y si no me has recibido, de lo que en tu vida fue, salvanos míos míos hermanos, salvanos míos míos hermanos, salvanos míos hermanos, y la gente que le cuesta, a la gente que le cuesta, a la gente que le cuesta, que el tiempo que si tanto, sea santísimo, sea, sea santísimo, sea, sea santísimo, sea, sea, madre mía, de la calidad, ayúdanos, acaríanos, es el nombre de Dios, ay Dios, sea santísimo, sea, sea santísimo, sea, Madre mía de la caridad Ayúdanos, ámparanos En el nombre de Dios, adiós El cielo ha bajado las manos de Dios Que cantemos el ave a su confesión Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María ¡Adiós! Caracoles vienen, caracoles van Caracoles vienen del foco del mar Con la licencia de San Diabuco Caracoles vienen, caracoles van Caracoles vienen del foco del mar Ave, caracoles vienen, caracoles van Con la licencia de San Diabuco Caracoles vienen, caracoles van Caracoles vienen del foco del mar Ave, caracoles vienen, caracoles van Con la licencia de San Diabuco Caracol le viene, caracol le va, caracol le viene del fondo del mar 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 por la licencia de la de Aguasambe